cómo un trabajador por cuenta propia se apropia de estas tecnologías y llega a tener un contacto con las instituciones del país de avanzada, como es el caso de Senebro. Sí, buenas tardes Randy. Es un honor y un privilegio estar en este programa, sobre todo compartiendo con ilustros panelistas. En esencia, gestiono un taller, ofrecemos servicios de fabricación digital a partir de impresiones 3G. La posibilidad, ¿con qué tiempo hace? Hace 6 años. 6 años. Hace 6 años. Compartido proyectos y apoyado de diversas formas a varios actores, hacia cuentas propietas, cooperativas, empresas estatales. Y poder estar aquí y poder aportar estas soluciones y estos apoyos, no es más que la evolución, esta revolución tecnológica que vivimos, acelerada, que ha democratizado muchísimo, el acceso a información. Y súper importante, el acceso a las TIC, que facilita y sirve de trasfondo a todas estas dinámicas. Y permite este acceso a información y sobre todo herramientas, como las impresoras 3D, que han bajado mucho de precio, que no están limitadas por propiedad intelectual, y que son herramientas poderosas y que pueden hacer florecer la creatividad del proceso de innovación desde todo punto de vista. Desde un individuo con un garaje en su vivienda, pasando hasta llegar a grandes empresas, etc. Eso nos ha posibilitado, y un trabajo constante, estudio, poder en este momento crítico, tener el know-how, la posibilidad y las herramientas para apoyar en lo que sea. ¿Cómo fue que te enteraste de esta necesidad, de esta urgencia? ¿Fue una iniciativa individual? ¿Es algo a lo que se han sumado otros trabajadores por cuenta propia? ¿Cómo ha sido? Bueno, además de dar los servicios como cuentapropistas, también nos hemos abogado a crear una comunidad, a hacer conocer las diferentes facetas de la tecnología, sobre todo para que las personas, y sobre todo los cubanos, que tenemos una creatividad casi genética, apropiarnos de estas herramientas. Consideramos que son y pueden ser mucho más provechosas, desde todo punto de vista, creo que esto lo corredora, y nos hemos dedicado a crear comunidad, damos talleres, hemos sido invitados a universidades, a la Universidad de La Habana, a la CUJAE, a diferentes instituciones, y donde quiera que vamos, siempre tratamos de enseñar. Mire, estas dinámicas están sucediendo, para un país como nosotros son extremadamente provechosas, muchas veces no están a la vista de profesionales, personas muy capaces, porque realmente representan un cambio de paradigma. En este contexto actual, identificamos como algunas sociedades, la población le daba solución a estas escases de medios de protección, y esto es interesante porque pudiera ser objeto de estudio, cómo se crearon de manera autónoma redes descentralizadas y distribuidas de fabricación, a base de impresoras 3D de bajo costo de escritorio. Esto les ha permitido a ellos un poco resolver esta serie de problemas. Y otra cosa curiosa, como los sistemas de salud, que antes eran reticentes a utilizar este tipo de fabricaciones o de producciones, la han adoptado masivamente, con un éxito total, hoy lo que están haciendo, porque además esto se ha convertido en una red global, gracias a las TIC. Hay muchísimos grupos, nosotros que nos reunimos alrededor de un canal en Telerand, pero hay canales en todos los países, en España específicamente, en todas las regiones autónomas, y en todos los países hay un canal donde los llamados makers, que son estas personas que dominan este tipo de tecnologías, se reúnen, debaten y sobre todo colaboran. ¿Y participan ustedes de esos intercambios internacionales? Totalmente, gracias a eso, identificamos rápido cómo estas soluciones empezaron a implementarse específicamente en España, estamos en contacto con ellos, empezamos a monitorear, descargamos varios modelos, y nos dimos a la tarea de rediseñarlos, porque sobre todo para adecuarlos a nuestro contexto. Por ejemplo, en algunos de estos equipos, la dinámica en Europa era fabricarlos, utilizarlo 12 o 24 horas y después desecharlos. A nosotros no nos funcionaba, tratábamos de hacer unos diseños más robustos. Si me permite poder... ¿Puedes preguntar un poco? Empezamos más o menos por aquí. Los diseños que se estaban utilizando en Europa eran un poco más sencillos que este, le dimos un poco más de grosor. Aquí llama la atención, rápido, como un detalle, las potencialidades de la tecnología. Normalmente, este ensamblaje se concibe como fabricación de piezas separadas y después ensambla. Esto salió así de una impresora traje. ¿De una celda? Se llama consolidación de partes, es un término que se usa en el sector, y es una de las potencialidades de la tecnología. Qué bien. Posteriormente seguimos iterando, pasamos por otros modelos, ya este un poquitico más sencillo, pero nos dimos cuenta que el material escasea, y entonces nos dimos la conclusión de que teníamos que simplificarlo un poquito más para tratar de llegar a la mayor cantidad. Utilizar el uso del material. Correcto. Siempre recibiendo una retroalimentación de los especialistas, cuáles eran las características mínimas y la funcionalidad óptima para que cumpliera en este caso su cometido. Y al final, bueno, nos decidimos ya por este, que es un poco más sencillo, pero que cumple cabalmente su función. En base de aproximaciones han ido llegando al modelo de máscara que sobre todo la flexibilidad, el trabajo en grupo es importantísimo, el trabajo colaborativo. ¿Cómo ha sido eso? ¿Quiénes han participado del lado de acá de los trabajadores portáticos del país, hay otras provincias? ¿Cómo ha sido el vínculo con una institución como Cenebro? ¿Tenían antes algún vínculo con Cenebro o con otras instituciones? Correcto. Vale señalar que no todos somos trabajadores por cuenta propia. Hay también trabajadores esterales, hay entusiastas de la tecnología. Realmente todo aquel que ha querido aportar, aunque no tuviera el equipo, aunque no tuviera las máquinas, ha puesto su grana de arena, ya sea con diseños, tenemos muchísimos diseñadores talentosos en el país, ya sea con experiencia, con su conocimiento, inclusive hasta con sus felicitaciones y su aliento. Ha sido un trabajo, como le dije antes, que ha sido posible por el acceso a las tecnologías. Un detalle, hay varios del grupo que trabajan en otras provincias, y aquí llama la atención sobre algo. Yo, por ejemplo, yo no conozco a muchos de ellos, nunca he ido a su casa, y eso nos ha impedido que, por ejemplo, él, esa persona, con una impresora a través de bajo costo, pueda materializar, convertir en átomos, lo que le llega en bits al teléfono. Llama la atención sobre esto, porque ¿qué significa para un país como el nuestro tener esa posibilidad? A todos los niveles, ya sea doméstica o en varios sectores de la industria. Eso, despertar un debate. Abre camino, abre camino, es tremendo, ¿no? La relación y la interacción con instituciones, bueno, fue natural. Yo, particularmente, estoy contratado con el Centro de Neurociencia, hace varios años. La relación es muy buena, los resultados de ese trabajo han sido, y son prometedores, y a raíz de toda esta situación, rápidamente empezamos a intercambiar ideas. Aún sin saber, por ejemplo, si equipamiento específico se utilizaba en el país, rápidamente imprimimos válvulas para sistemas de respiración asistida que se están fabricando en otros países. No sabíamos si realmente se utilizaba o eran los modelos nuestros. Pero rápidamente quisimos aportar con pruebas físicas las posibilidades, proponiendo iteraciones y prototipos para piezas de repuesto, o inclusive desarrollo desde cero. Por ejemplo, otra de las potencialidades es la capacidad y flexibilidad para generar y crear piezas de repuesto, muchas veces de equipamiento que está obsoleto. Vivimos en un país donde interactuamos con equipamiento de muchísimos países, de diferentes años. Muchos ni siquiera se fabrican, por lo tanto, con la impresión 3D, es extremadamente fácil y flexible darle soluciones a este tipo. ¿Y una buena producción de piezas de repuesto? Correcto. Y eso, por supuesto, puede haber soluciones incluso locales, soluciones para un equipo en un determinado hospital, y que pueda ser atendido por parte de estos trabajadores de la comunidad, de estos desamantes de la tecnología. El hecho de que esta red, que además hemos querido crear lo mejor posible, porque además no solamente compartimos ideas y modelos, sino compartimos enojados. Compartimos los parámetros de fabricación para que cada individuo del grupo sea capaz de fabricar de la manera más eficiente que su máquina le permite. Esto es otra de las potencialidades. Antes de pasar a otra cuestión, quería subrayar, es importantísimo y súper interesante, la interacción y la coordinación ágil y fluida con las instituciones del Estado, específicamente con Ceneuro, con CEAI, a través de su departamento de Images. Nos quedamos sin material. Los del grupo rápidamente empezamos a hacer viseras, que fue el elemento que identificamos que es el inicial, y que con el material que teníamos, sabíamos que no teníamos mucho material, por lo tanto nos enfocamos en un elemento que tuviera el mayor impacto posible. Identificamos que era el protector facial. Y no se nos había acabado el material a todos, y en menos de tres días, a través del Ministerio de Industria, y facilitado por la ONDI, se nos empezó a distribuir material. Yo no tengo experiencia de una relación entre instituciones, Estado, cuenta propista, con esa fluidez, de esa manera, y hemos seguido recibiendo. Y vamos a seguir poniendo nuestro empeño, nuestro equipo, nuestro equipamiento, todo el tiempo que sea necesario. ¿De qué te grabaste hoy? Yo soy músico de grabación. ¿Músico? Sí. Yo me grabé en el conservatorio de Alejandro García Catorna. A ver, voy a grabar música a otra parte, a la tecnología. Pero en los últimos años me he hecho diseñador industrial de forma autodidacta. ¿Y qué ha sido para ti esta experiencia? ¿Qué le ha aportado a ustedes como seres humanos estar en medio de una tragedia, en una circunstancia en la que la muerte puede parecer cercana, y de pronto se necesita de ustedes? ¿Cómo lo han recibido ustedes y otros que participan de este desempeño? Bueno, primero, sobre lo que me agradece, el sistema educativo cubano, que realmente también es consecuencia de eso. No podemos perderlo de vista. Randy, yo creo que estos son momentos de trabajo. No solamente estamos trabajando, no solamente estamos aportando nuestro esfuerzo, nuestras ideas y nuestro empeño.